qué le dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes el día de hoy es un vídeo entre polémica y una solución a la polémica como podrán ver en el título tenemos una marca de artículos para no nada más para iphone para samsung para todas más etcétera muy buenos la polémica es este bendito case bueno no este case en particular sino el material que vino a reemplazar los cases originales de apple de piel que como ustedes lo saben apple se está tratando bueno ya tiene bastantes años tratando de convertirse en una marca más ecológica curiosamente estamos en una paradoja porque apple es una de las compañías de las pocas compañías que están tratando de hacer una transición a energías verdes y tratar de utilizar lo más natural posible en todos los aspectos ya sea de reciclaje energía etcétera y en cuestión de cases ya dejaron este año 23 dejaron de hacer sus cases digamos tope de gama las más reconocidas y más queridas por muchísima gente inclusive nosotros hemos tenido de piel y hemos tenido muy buenas experiencias pero ya no las hacen están haciendo estas que se que salga así como que algo de woven que viene siendo como una es como una tela algo así podría decirlo pero aquí estarán viendo unas imágenes la gente está teniendo unas experiencias terribles con este con este artículo se raya súper fácil los a ustedes ponen este case con monedas en su bolsillo o una dama que ponga el celular dentro de su bolsa y bueno que se esté moviendo a diestra y sin esta esta case se va a maltratar como están viendo las imágenes terriblemente inclusive dentro de las mismas tiendas de apple están cambiando las diario porque la gente está así como que rascando las probando los famosos pues ahora ya no son mitos sino que de presentar las redes sociales está saliendo ese detalle nosotros no tenemos ese problema hasta este momento si nosotros lo utilizamos lo cargamos mayormente en el magsafe y hasta el momento no se le han dejado marcas muy marcadas lo que sí es que el color era mucho más claro que al principio y pues inmediatamente se maltrata y se ensucia mucho de nuestros amigos ya viejos amigos porque desde el año pasado hemos trabajado con pitaca muchachos que es una pues pitaca tiene ya su historia ya tienen algunos años haciendo cases empezaron haciendo cases para teléfono el material es un material que se llama aramis que es un entretejido que se supone que es mucho muy fuerte pese a que es demasiado delgado y muy ligero se pudiera utilizar este material inclusive en chalecos antibalas en muchas cuestiones también aeroespaciales es una marca muy reconocida porque ya tiene algunos años y ha crecido muchísimo y tenemos dos accesorios para nuestro iphone que desde el año pasado usamos nosotros pitaca usamos esta que es si no me equivoco es pitaflow no estoy muy seguro pero esta es o sea es la el case más delgado que tiene pitaca y que es así como que le queda como guante al al teléfono saben la caja totalmente así de materiales reciclados no sé si se note en la el escrito pero bueno se preocupan por la medio ambiente y aquí está el case muchachos y suavecito luego lo hago que más bien en la caja con el case les digo es súper liviano muy muy bonito inmediatamente agarra las bueyes de las manos eso no pues ni modo hay al menos en este modelo de iphone tres diseños negro completo uno con una franja más robusta y este y también cuenta con magsafe y debo decir que el magsafe es mucho muy fuerte muy bueno y aquí algunos códigos instrucciones hasta para removerlo porque hay gente que batalla para removerlo del celular y vamos a colocar la petaca las petacas vean es una una case mucho muy justa o sea deja aquí descubierto también deja descubierto aquí arriba y aquí abajo señoras y señales también la cámara está bien protegida porque tiene aquí un borde plástico que protege un milímetro aproximadamente por encima de las cámaras y vaya al menos en el iphone del año pasado tuvimos una o dos caídas importantes y no le pasó absolutamente nada ni el teléfono que es lo importante y tampoco al case porque les digo es mucho muy resistente y también nos hicimos de este pequeño accesorio que es como un magneto que va en la parte de atrás que es como un anillo y también se puede utilizar como soporte si ustedes no se están compartiendo con alguien en algún vídeo o alguna fotografía o lo que ustedes guste y manden este si nunca lo hemos tenido creo que es la primera la primera generación material bastante bastante es súper pues es sustancioso es metal no sé si sea aluminio porque tiene su peso este es el anillo que les digo y se acabó el 20 y no es difícil de extraer y ustedes lo pueden como es magnético lo pueden ustedes voltear como ustedes gusten y pues tienen una manera mucho más segura de sostener su iphone sobre todo si es un pro max o un un plus gente pues esto ayuda y sin embargo este lo pueden utilizar en cualquiera de los modelos no necesita ser pero nada más también en los modelos regulares y queda bastante bien entonces pues muy cómodo y como les decía pueden poner como un base esto lo pueden poner así para los vídeos súper súper padre práctico puede que no lo necesiten para eso pero lo lo tienen y pues el magneto es realmente muy fuerte o sea bueno con muchas ganas y se desprende pero o sea bueno con un uso digámoslo no no tan rudo pues sabes es perfecto entonces si estamos teniendo muchachos problemas con con estas cases de de apple si ustedes se van a hacer de un iphone próximamente y están pensando en comprar estas nuevas cases que reemplazan a las de piel no lo hagan igual tienen 14 días con apple para regresarlas aunque estén dañadas y lo que sea pero sinceramente no valen la pena no es ni siquiera piel la piel se veía súper genial cuando lo usaban ya lo saben la patina y todo ese rollo por 69 dólares valía la pena pero esta esta cochinada sinceramente por 69 dólares y eso por esta esta bonita comparación a unas personas que tienen uno o dos días de uso y las traen terriblemente ya rayadas y los rayones son permanentes es una pena gastar 69 dólares por una cosa que se va a ver mucho muy fea o sea no es una degradación natural o una degradación que dices tú o mira se ve con carácter no como las cases de piel que realmente se ven padres el desgaste en el natural de la piel se de padre esto no aquí está estarán viendo las fotografías y sinceramente pues no no vale la pena no vale la pena gastarse 69 dólares en una cochinada que pues sinceramente o sea tienen tienen ustedes que cuidar para que no se maltrate cuando lo que quieran ustedes lo que están haciendo es comprar algo para despreocuparse y que cuide el teléfono que si lo va a cuidar el teléfono no hay ningún problema pero también no sea compras algo bonito pues que te dure bonito y esta cochinada sinceramente no entonces tenemos estos accesorios que les muestro que son de pitaca a nosotros nos ha ido mucho muy bien con esta marca estamos muy contentos con la marca es mucho muy buena súper ligera es prácticamente tener el celular sin ningún tipo de protección porque está súper delgada del case es súper delgado y ligero lo padre es que tiene su mac safe eso ayuda muchísimo y además pues está mucho muy bien protegido y vean también el el anillo pues se ve súper bonito y bastante sencillo de mover para todos lados muy cómodamente y pues para que estén ustedes seguros sobre todo en los modelos grandes es más cómodo y también en los pequeños lo pueden comprar y está está súper es un accesorio bastante práctico me parece bastante práctico entonces aquí les dejamos los links abajo estos los adquirimos de amazon eeuu en méxico todavía no llegan este pequeño detalle pero la importación es mínima este también y creo que este es un accesorio que realmente pues no es vital este se me hace muy vital y súper fantástico y tienen cuidado muy bien resguardado su iphone de una manera pues mucho muy bonita muy diferente muy auténtica yo no he visto mucha gente con este tipo de cases acá en méxico al menos tampoco en eeuu será que mucha gente le tiene miedo a que estén tan delgaditas pero pues la fibra de aramid es bastante resistente y nosotros lo hemos comprobado así que quique martínez con ustedes esto es fue y seguir haciendo sobre el mundo que estén muy bien nos vemos la próxima misión y no olviden de por favor suscríbanse a todas nuestras redes sociales y pueden darle pulgar citó para arriba o para abajo dependiendo si les gusta el vídeo comentarios preguntas lo que ustedes gusten aquí dejen sus comentarios abajo que estén muy bien y no olviden estar agradecidos de estar otro día más sobre el mundo que estén muy bien nos vemos la próxima emisión este que es lo que nos vemos y y y y y Gracias por ver el video.